El próximo viernes, 15 de marzo por la tarde, tienes una cita ineludible con los amantes de la libertad en el Free Market Roadshow que celebramos en la sede del Centro de Estudios de la Universidad CEU San Pablo, componentes de gran altura, como los siguientes. Europa se enfrenta a una enorme crisis de competitividad. Únete a nosotros para analizar el futuro económico en el Free Market Roadshow de Madrid el 15 de marzo. No te lo pierdas, hablaremos de todo ello. ¿Quieres saber cuáles son los desafíos, los retos a los que se enfrenta Milley como presidente argentina? Pues vente el próximo viernes, 15 de marzo, al Free Market Roadshow que organiza el Juan de Mariana. Vamos a hablar de la ley de amnistía y del declive que está sufriendo la democracia y el Estado de Derecho en España de la mano de grandes ponentes como Cayetana Álvarez de Toledo o Teresa Freix, todo ello moderado por Jano García. Vamos a hablar de la pérdida de competitividad económica en Europa, con Daniel Lacalle, con Diego Sánchez de la Cruz, con María Blanco y moderado por José Antonio Wittner y también del presente y del futuro de Argentina bajo la presidencia de Javier Milley de la mano de grandísimos ponentes como Alberto Venegas Lynch, hijo, uno de los grandes referentes de Milley, Carlos Rodríguez Brown, Ignacio Bon Giovanni y todo ello moderado por Domingo Soriano y Nuria Richard. Regístrate ya, no te lo puedes perder, el registro es gratis pero las plazas son limitadas.